El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció en la jornada de hoy un acuerdo con las petroleras. Estos son los detalles. Se ha establecido en ese acuerdo un precio máximo de incremento de los combustibles para este mes de hasta 6%. Esto significa, claro está, que antes de ocurrir estas reuniones y arribar a este acuerdo, las diferentes empresas estaban tomando sus propias políticas. En base a este acuerdo, aquellos que superaron ese nivel de aumento, han acordado reducir los precios de las naftas con un techo del 6%. Esto incluye a las empresas líderes en el mercado, como es en el caso de YPF, el caso de Shell, el caso de Oil, el caso de Action, el caso de Petrobras y todas las demás compañías. Así que esto implica, por supuesto, un acuerdo entre aquellos que producen el petróleo crudo, es decir, el petróleo sin procesar, y aquellos que lo procesan. Y es un acuerdo voluntario de las partes donde el mercado estuvo discutiendo y el gobierno simplemente acompañó estas discusiones y estableció esta pauta. Gracias. Gracias. Gracias.